Muy bien chicos, en la sesión pasada estuvimos hablando por ahí un poquito acerca de la administración y gestión de tiendas online. En esa sesión también les mostré cómo podían agregar todos los aspectos que estaban concernientes al envío de sus productos. Les expliqué cómo podrían crear zonas y también por ahí vimos cómo podían checar. Y por ahí vimos una situación más que era referente a, ahorita les digo. Eran zonas de envío, atributos del producto y... ¿Alguien recuerda cuál era la otra? Ea, se ve que estaban bien atentos, ¿no? Sí, profesor, estábamos muy atentos. ¡Ay, jóvenes! ¡Ay, jóvenes! Ajustes. Ya. Fueron métodos, todo lo que estaba concerniente a los envíos, atributos de producto y los medios de pago que podían ustedes utilizar en sus tiendas electrónicas. ¿Va? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profesor. Sí, profesor. ¡Je! Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar cómo es el proceso de gestión de pedidos, ¿va? Todo este flujo que vamos a seguir para realizar todo el proceso del pedido, ¿va? Entonces, lo primero que sucede, pues, es que ustedes tienen el producto disponible en tienda. Entra un cliente y hace un pedido. Entonces, en ese momento se hace la recepción del pedido. Cuando se hace una recepción del pedido es porque tu cliente ya te dijo, ¿sabes qué? Quiero esto, esto y esto. Posteriormente, ustedes deben comprobar el pago. En este caso, si lo estamos haciendo a través de una tarjeta o a través de un pago de PayPal, entonces, nosotros tenemos el pago al instante. Pero, si el pago se va a realizar a través de otro medio, esperar que nos caiga la transferencia, en caso de que haya sido una transferencia, o si vamos a hacer un reembolso, tenemos que comprobar que el cliente sea real. Y si el pedido se ha quedado en error porque no comprobamos o no valemos la existencia del cliente, entonces, hay que intentar recuperar este pedido, ¿va? Por eso es que muchas veces cuando ustedes empiezan a comprar algo pero no lo concluyen, normalmente las herramientas les están por ahí mandando un correo o alguna notificación, en caso de que sea una APP, les mandan alguna notificación para que no dejen su carrito olvidado. Una vez que ya comprobaron el pago, lo que van a hacer es comprobar su stock, ¿va? Yo lo que les recomiendo es que ustedes mismos indiquen en la misma herramienta cuánto es lo que tienen en stock. De este modo, pues, ya no hay ningún problema. Si yo sé que tengo 10 pesos y el cliente me está pidiendo 3, sé que fácilmente puedo cubrir este stock. Esta parte, pues, también es una parte muy administrativa y depende mucho de cómo ustedes lo vayan manejando. Si nos vamos a la sección de productos, y no mal, si no mal recuerdo, ustedes tienen un espacio para administrar su stock dentro de la misma herramienta de WooCommerce. me voy a productos y no funciona. un ah 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 Luz. Ok, ya vean. Listo. 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 Está muy lento Yo desesperado y el internet lento Ah, ok Estamos aquí en la edición del producto Tenemos en la misma edición de un producto Una sección para agregar la parte de inventarios Que esto pues básicamente es el stock que tenemos del producto Podemos agregar su número de identificación único Si se va a hacer la gestión de inventario al producto Tenemos que indicar cuántos tenemos Por ejemplo yo que puedo decir ¿Sabes qué? Tengo 100 piezas Si se permite recibir reservas para el producto Y el umbral de existencias Es decir, no sé, cuando Si yo tengo ahorita 100 y sé que de este producto se me vende mucho Yo puedo decirle al sistema ¿Sabes qué? Avísame cuando tenga 25 o menos ¿Va? Entonces de este modo pues ya el mismo sistema Me va a estar generando una alerta Cuando yo esté por debajo de mi umbral de existencias Y de esta forma puedo administrar un poco mejor Todo aquello que respecta a la parte de mis inventarios Entonces, bueno, ya comprobamos el stock Si sí tenemos stock Entonces vamos a proceder a preparar el envío En caso de que no sea así Pues le vamos a hacer pasar un corajote al cliente Porque estamos vendiendo productos que no tenemos Pero bueno, le avisamos al cliente A ver si podemos llegar a un acuerdo Una vez que ya está preparado el pedido Avisamos a la empresa de logística Ya sea este aviso lo lanzamos de forma automática O bien de manera manual Dependiendo de que también hayamos integrado A esta herramienta de logística en nuestra plataforma Y cambiamos el estado del pedido A enviado al cliente ¿Va? Y le hacemos saber que su pedido ya va en camino En este momento es cuando ustedes pueden enviarle Un mail al cliente Para comentarle con qué empresa de logística Están haciendo el envío Y enviarle también su código de rastreo De este modo Tanto ustedes como el cliente Pueden revisar en qué parte O en qué etapa del transporte Se encuentra el pedido Una vez que el pedido Ha sido entregado Nosotros vamos a comprobar la recepción de este pedido Y vamos a hacer un seguimiento ¿Vale? Pasamos el pedido a completado En caso de que ocurran incidencias Entonces, pues tenemos que atenderlas Para ver qué vamos a resolver Cualquier incidencia Se refiere a cualquier situación Que haya hecho que el pedido Ya me fui Ya estoy de regreso Chicos ¿En dónde me quedé? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor ¿En dónde me quedé? Cuando ya está el pedido Cuando está a punto de la entrega Ok Cuando se hace la entrega del pedido Entonces se comprueba la recepción Se hace seguimiento Y en este caso Ya estaría el pedido Completado ¿Va? En caso de que hayan surgido incidencias Entonces Pues se van a comunicar con su cliente Y van a revisar la forma En que puedan Pues Resolver La incidencia Cualquier incidencia Nos referimos A cualquier hecho Que haya Valga la redundancia Que haya hecho Que el producto No llegue al cliente O bien Que no llegue En condiciones Adecuadas En este caso Una incidencia Podría ser Por ejemplo Si yo mandé Las botellitas De mi jugo La incidencia Podría ser Que lleguen Algunas botellas Rotas Que el pedido Se pierda En el camino Que el cliente Nunca Se ha encontrado En su domicilio Entonces Normalmente Las empresas De logística Deben Acudir A un domicilio Máximo Tres veces En caso De que Nunca Ninguno Ninguna de estas Tres veces Se encuentre Al A la persona Que va a recibir El producto Entonces El envío Se va De regreso Al proveedor O cam Posteriormente Una vez Que Ya está Todo enviado Que no hubo Incidencias O que estas Ya se resolvieron Lo mejor Es Enviar Un email O Alguna Notificación Para que Tu cliente Realice Una Opinión Y En este caso Pues pueda Opinar Al respecto De tu Producto Las opiniones Son importantes Porque De este modo Otros clientes Pueden verificar Que tan bueno O no Es un proveedor Un producto Y normalmente Lo que tratamos De hacer Es utilizar A alguna Empresa O aliarnos Con una Empresa Independiente A nosotros Que realice Toda la gestión De opiniones Verificadas Esto Esto se Hace Para que Los clientes Tengan La certeza De que Estás De que Las opiniones Que están Leyendo Son Fidedignas Es decir Es decir Que No porque Tú Administres La tienda Solo Dejas Ver Las opiniones Adecuadas ¿Va? De este modo Si lo administra Otra empresa Pues Es más Transparente El hecho De que Si tu Producto Es bueno Realmente Se están Mostrando Las opiniones O en caso De que Tu producto Sea malo Pues Tú no Estás En Habilidades O tú No estás Habilitado Para Ocultar Opiniones Acerca De tu Producto Acerca No Eso O No No Gracias. Gracias. Es importante que utilicemos a una empresa externa de opiniones verificadas para crear confianza en el cliente. ¿Pocas? Una vez que ya cambiamos o que ya tenemos las opiniones verificadas, lo que podemos hacer es cambiar el estado de nuestro pedido a fidelización o algún estado similar. Esto va a ser con el objetivo de poder seguir manteniendo contacto con nuestro cliente y poder hacer un cliente fiel. Esto lo podemos lograr a través de este contacto con el cliente, enviándole correos automáticos, enviándole, no sé, un mail con las ofertas de este mes, por ejemplo. O un mail con formas de utilizar algún producto que utilicemos o que vendamos. No sé, hay varias técnicas. Ya no me oigo, ¿verdad? Sí, profe. Sí se oye, profe. Yo sí lo escucho. Ok. Finalmente, toda esta información, ya sea que se generen o no incidencias, la cantidad de productos que me está comprando el cliente, todos estos aspectos se van a guardar en una base de datos, ¿verdad? De hecho, WordPress utiliza una base de datos. La ventaja de contar con esta base de datos es que nos va a permitir generar indicadores, indicadores llave o indicadores principales acerca de cómo es la salud de nuestro negocio. Entonces, una vez que ya hicimos todos los pedidos, o no sé, cada cierto periodo de tiempo, normalmente cada mes, nosotros podemos medir estos indicadores, son KPIs, podemos hacer analítica web, o algunos otros informes que nos permitan saber cómo es la salud de nuestro sitio web. En el caso particular de nuestros sitios WordPress, WooCommerce tiene una sección de informes en la cual nosotros podemos ver algunos reportes rápidos acerca de la salud del negocio. En este caso tenemos, por ejemplo, estos reportes de ventas. Podemos sacar ventas por fecha, por producto, por categorías de producto. Podemos habilitar en la tienda algunos cupones por fechas y las descargas que hayan realizado los clientes en caso de que nosotros vendamos productos descargables. Podemos ver cuántos clientes nuevos hemos obtenido en un periodo determinado. Y conocer también el estado de nuestro inventario. Sobre todo, pues para saber cómo estamos en cuestiones de existencias para nuestro stock. En caso de que necesitemos algunos otros elementos, podemos crear nuestros propios reportes. ¿Va? Tenemos un dashboard también integrado por el complemento de WooCommerce. En este dashboard podemos ver muy a grandes rasgos cómo se están moviendo los artículos que tenemos dados de alta. En el dashboard, ventas totales, ventas netas, ventas perdidas, productos vendidos y variantes vendidas. Gráficos de ventas, gráficos de pedidos, las principales categorías de artículos vendidos y los principales productos vendidos. En caso de que vendamos más de un producto. Y podemos obtener varios reportes de este tipo. Si aún así necesitamos crear algún reporte en especial, nosotros podemos accesar a la base de datos. Si ustedes se meten a su C-Panel. Que en mi caso no se ve. Que en mi caso no se ve. Gracias. Gracias. Ok. Creo que no se ve ahorita, chicos. Mi internet está súper, súper, súper lento. Entonces, porfa, mañana recuérdenme indicarles cómo pueden accesar a la base de datos. ¿Vale? Este, híjole, y viendo mi situación con el internet, yo creo que ahí le dejamos por el día de hoy. Creo que me está estresando un poquito este tipo de conexión. Ok. Entonces, porfa, les encargo que para la, bueno, lo que resta de clase, por su cuenta, revisen lo que resta de este tema, que es administración y gestión de tiendas en línea. Hay cuatro diapositivas más con, nuevamente, el flujo del pedido y las analíticas y KPIs que ustedes pueden considerar. También está el tema 2.3, que es acerca de la propuesta de un modelo de negocio conceptual de e-commerce. Entonces, por favor, les pido que chequen esta otra presentación del tema 3. Y el día de mañana la vamos a estar comentando. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias.